Con el objetivo de fomentar una cultura en cuidados del medio ambiente y aplicar sus conocimientos adquiridos en el área de la ingeniería y la mecatrónica, alumnos de dichas licenciaturas desarrollaron y expusieron diversos proyectos con un enfoque, diseño sustentable y responsabilidad social encaminada al mejoramiento de una calidad de vida saludable, esto como parte de su formación profesional. Es así como esta casa de estudios promueve y genera espacios para la creación, desarrollo y seguimiento de estrategias que favorezcan el consumo responsable y sustentable en el ámbito del respeto al medio ambiente. Felicidades a todos los que fueron parte de esta excelente actividad académica, Piensa Verde. Universidad UEM, creando grandes historias. Universidad UEM. 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 Gracias.